La magia de este año es tres, todo en tres, claro. Tres velas, pueden ser también tres pedacitos pequeños de alcanfor, en una, esto con mucho cuidado porque es fuego, es un año de fuego. Enciendes tus tres pedacitos de alcanfor o prendes tus tres velas, según el color de tu signo. Si eres aria, pues rojo, si eres tauro, verde, si eres géminis, amarillo, si eres cáncer, blanco o plata, si eres leo, anaranjado o oro, si eres virgo, brown, o sea, marrón, si eres libra, rosa, si eres escorpio, rojo, si eres sagitario, azul, si eres capricornio, negro, si eres acuario, azul, y si eres piscis, más azul de nuevo. De todas maneras, las tres velas que nos faltan nunca, el último día del año, y si puede, los tres pedacitos de alcanfor los prendes y pasas, como hacen en la INE, en el ARTI, lo pasas por toda la casa, invocando el nombre de Dios Todopoderoso, que en esta casa reine en este año la prosperidad, la abundancia, la salud, la paz, el amor, pide todo lo que quieras. Y es la magia más importante, porque es una magia que es directamente tú con tu creador y el fuego creador por el medio, el fuego de la inspiración. Que Dios me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre que paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor.